Saben que yo tengo mi línea de láminas de sublimación y que sigo trabajando siempre con ideas nuevas porque la sublimación es una técnica que había que desmistificarla. Así que bueno, dije, vamos por eso y siempre estoy buscando ideas para que ustedes puedan hacer cosas rápidas, simples, sencillas y en esta oportunidad yo desde acá, ustedes desde su casa, disfrutando de estos cuatro días de expo donde van a tener vivos a full de todo tipo para todos los gustos. Dije, bueno, yo voy a ir por una puesta en una mesa, en una mesa navideña, en una mesa de fin de año, en una mesa de reunión familiar, porque lo que me gusta es siempre que traten de adaptar el momento del festejo a algo que pueda perdurar a lo largo del año, que no simplemente o necesariamente tenga la inscripción de Navidad. Y ahí es donde yo dije, bueno, con mi línea nueva de láminas vamos a ir por esa idea. Y ahí les voy a mostrar un poquito, yo anduve creando, ustedes vieron porque subí la foto, lo voy a bajar el celu un poquito, así ustedes lo ven mejor, me van contando si lo ven bien, cómo lo ven. Bueno, hice un plato de sitio, que está justamente sublimado, con mi línea nueva, que son un montón de láminas nuevas navideñas, pero que lo que traté es de dividirla justamente en distintas colecciones. Y una de estas colecciones es justamente la colección Ilustración, ¿sí? Así que ahora les voy a contar, ¿ustedes saben qué es esto? Ahora les voy a mostrar, miren, yo me traje todas mis láminas para acá, para poder compartirlas con ustedes. Entonces, esta es la colección Ilustración, fíjense, son justamente la ilustración de naturaleza, ¿sí? Estos son muérdagos, estas son las bellotas con sus hojitas tan lindas, el del árbol de las bellotas, que son tan características en algunos estilos de decoración navideña, y que necesariamente, no es que lo tenemos que usar para Navidad, esto puede servir para dejarlo en la mesa todo el año, ¿sí? Es una decoración atemporal. Y acá tenemos otro diseño de ilustración, donde también tenemos las hojas con las ramas y los frutitos de las bellotas bien chiquitos. Fíjense que son tamaño A4. El papel es de calidad excelente, tricapa, y lo mismo sucede con las tintas. Y ahora les muestro de la misma colección. Esta es divina, miren lo que es esta lámina, una belleza. Tenemos la estrella federal, las piñas, adornos de elemento seco, ramitas de pino, de todo. Esta para generar fondos, para ser estampados en manteles, son divinas. Lo que les quiero mostrarles ahora es cómo las vamos a usar en tela. Y qué tela voy a usar para crear este set divino. Yo acá trabajé con una tela rayadita. Me pareció que era, es una tendencia trabajar la mezcla de lo que es la raya con el estampado. Así que realmente lo podemos usar para poner una mesa navideña o para dejarlo todo el año. Lo otro que hice fue crear, fíjense, ahí les voy a mostrar. Esperen por qué. Voy a ir acomodando el celular para que ustedes lo puedan ver bien, ¿sí? Hice un portacubiertos. Justamente este año, que es tan particular este tema de cada uno con su vaso, cada uno con su cubierto, cada uno con su plato. Me pareció que era, además de distinguido y de armar un lindo set, que de última hasta puede llevarse cada uno de su casa a regalo, como souvenir, ¿por qué no? También se puede hacer como un emprendimiento. Hay mucha gente que trabaja haciendo regalería y vende. Bueno, también es la opción de un emprendimiento personal. Vamos a armar estos sets de plato de tí, de sitio, de portacubiertos. Y como, fíjense que voy a sacar los cubiertitos para que lo vean. Ahí va, miren. Ahí está hecha la bolsita. Y les voy a contar una cosa. Esto me van a amar ahora con lo que les diga. No tienen que coser. Me van a amar. Porque, más allá de las fanáticas de la costura, que yo sé que tengo unas cuantas seguidoras que cosen y cosen como los dioses, para todas aquellas que no tienen máquina de coser y que no les gusta agarrar la aguja, esto lo hacemos en dos, tres simples pasos sin agarrar la aguja. Así que les voy a mostrar ahora en un ratito. Van a ver qué fácil. Y por último, dije, bueno, si tenemos plato de sitio y tenemos portacubiertos, acá también podemos poner una servilleta perfectamente. Nos estaba faltando lo más importante, el plato. El plato que va en la mesa. ¿Y qué es? Plato de vidrio, ¿sí? Trabajé, me... Ay, tengo ayudante hoy, ¿eh? Así que lo logré. Hoy tengo a mi ayudante. La tengo a Nati acá conmigo para todos los que la conocen. Pero la tengo escondida hoy. No la voy a mostrar. ¿Ven? Mire con lo que trabajé. Con un plato de vidrio, ¿sí? Un plato de vidrio totalmente transparente. Y si ustedes se fijan, tiene un labrado. Ahí lo voy a poner medio como de costadito. Si pongo la mano, ¿se ve? Vamos a usar un papel. Ahí va. ¿Se ve? Tiene un labradito. Bueno, justamente este labrado no me molesta ni intercede para nada en el decoupage que yo le hice, por supuesto, con lámina de sublimación sobre papel. Así que también les voy a enseñar rápidamente a hacer el plato. Vamos a trabajar. Vamos a comenzar entonces. Voy a retirar ahora un segundito. Después cualquier cosa, si ustedes necesitan verlo, yo se los voy a volver a mostrar. Vamos a comenzar por el plato de sitio. Lo que yo trabajé y elegí, me gustaría de paso hacer como una ayuda a memoria, es que trabajé con esta tela. Es una crocelle con poliéster. Y ustedes lo tocan y tiene algodón, pero tiene 82% de poliéster. Así que es una tela súper apta para sublimar. Recuerden que se los había contado ya cuando hicimos el vivo a la Expo Romántica. Y les dije que para sublimar los textiles y que la lámina pasara de manera impecable, las telas tenían que tener más del 70% de poliéster. En este caso, yo tengo algo que tiene exactamente 82% de poliéster. Se van a reír. Miren con qué trabajé. Tenía dos opciones. Tenía la opción de, usé un plato, una base, una circunferencia de fibro, este fibro de 5. Resulta que tenía un pack así de estos, que eran bases para relojes, bases circulares. Y tenía estas otras, que también las usé muchísimos años anteriores como platos de sitio. Esta es de 3, es mucho más finita. Y la verdad que la miré, la miré y digo, ¡ay, qué lindo! Le digo, porque esto tiene una circunferencia de 32 centímetros. Es súper cómoda, queda linda, no es algo muy grotesco en la mesa. Y me daba justo para apoyar el plato y para que se luciera al costado del plato el portacubiertos. Así que pueden trabajar con esta así, que no tiene agujerito. Pero, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que pueden empezar a reciclar lo que haya en casa. Esa es la idea. A lo mejor tienen platos de sitios que están pintados, o tienen bandejas que no sirven, o tienen otra utilidad. Bueno, las lijan bien, lijan bien la base, la pulen y le dan, que es lo que hice yo en este caso, utilicé esta paleta de colores. Utilicé un antique, que es como un blanco antiguo, con el cual le di una base a mi soporte. Lo pinté con antique. ¿Por qué? Porque la tela, ¿sí? Ahora ustedes lo van a ver en esta, tiene transparencia. Entonces, para que realmente el color de la tela, más el estampado del sublimado, quedaran impecables, tengo que darle un color de base. Yo ya lo traje adelantado esto y bien sequito, lo apliqué con rodillo y utilicé pintura latiza, ¿sí? Y directamente le di una mano con pintura latiza, cubre de manera maravillosa. Así que olvídense, por ahí no hay problema. La pintura latiza seca rapidísimo y tiene gran poder cubritivo. Una vez que esto se secó, me van a decir, pero tenés el agujerito, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, ahora les voy a contar y van a ver lo que hago. Me las voy a ingeniar de manera tal que cuando yo coloque las láminas en mi tela, me tapen el agujerito. Y ahí soluciono todos los problemas. Antes de pasar a hacer el proceso, les quiero mostrar qué fue lo que hice. Tomé la tela, yo había comprado un metro de esta tela de acrocel con poliéster. Es un rayado súper delicadito con un gris bien pastel y blanco. Agarré la tela y lo primero que hice fue colocar mi circunferencia, ¿sí? Coloco la circunferencia. Y con un lápiz negro, ustedes van a marcar. Voy a bajar un poquito ahí, ¿se ve bien? Perfecto, eso me interesa que ustedes puedan ver bien todo. Voy a marcar con el lápiz negro todo el contorno de la base circular. ¿De qué lado voy a marcar? Ahí es otro detalle importante. Nosotros miramos, la tela tiene un derecho, donde el color es súper intenso, y tiene un revés, donde el color es más claro, es más pálido y la fibra se ve distinta. ¿Sí? Siempre las telas tienen un derecho y un revés. Entonces, para marcar la circunferencia con el lápiz negro, lo vamos a hacer del lado del revés. ¿Para qué? Para que después arriba, una vez que yo sublimo, no se me note esa marca. ¿Por qué lo marco? Les voy a contar por qué. Porque una vez que yo sublimé, voy a tener que tomar la tijera y hacerle a la circunferencia, ven, ahí se ve perfecta la marca, le voy a hacer en todo el contorno unos tajitos, ¿sí? Uno al lado del otro. Bueno, esa va a ser justamente, o va a ser, mejor dicho, el secreto, para después poder hacer el pegado de la tela y el doblado de esos piquitos hacia la parte de atrás. Yo ahora se los voy a explicar todo. Pero vamos a empezar por lo más lindo y lo que más nos gusta hacer, que es el sublimado. Bueno, en este caso, yo ya tengo cortadas, pero les voy a mostrar cuál es la lámina que utilicé. Allá. Esta es la lámina, ¿sí? Es la lámina de las ramas con las hojas de las bellotas. Y para las que quieren tomar nota, es la LSND de Navidad. ND, sí, perfecto. 19, sí, exacto. A4, ¿sí? Son todas A4. Igual, esto lo pueden encontrar en el catálogo nuestro de la tienda. Entonces, lo que hice fue cortar, fíjense, lo voy a mostrar para que lo vean. Ahí está. Corté las ramitas por el contorno. Miren, dejándole apenas medio centímetro de contorno. Me van a preguntar, ¿podríamos haber sublimado todo entero? La verdad es que en esta ocasión no. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que armar es una composición, ¿sí? Entonces, vamos a poner la parte donde marqué con lápiz, era la parte del revés. Con lo cual va a ir para abajo. Y así me queda la tela impecable del lado de arriba, lista para sublimar. ¿Cómo sé cómo la voy a diagramar? Es muy simple. Vuelvo a tomar mi base, acomodo la tela, fíjense que está cortada con un dedo y medio, o sea, un centímetro y medio de más de la circunferencia de mi diámetro. Si esto tenía 35, ustedes lo cortan con un dedo y medio de más, va a tener 36 y medio la circunferencia total. ¿Por qué? Porque este sobrante que ustedes ven acá es el que yo después voy a doblar y voy a pegar del lado de atrás. Entonces, lo vamos a medir. Ahí está, perfecto. Como acá tengo el agujero, entonces, ¿qué decidí hacer? Voy a plantear, recuerden que una vez que corté la lámina, directamente la apoyamos sobre la superficie y me voy a fijar. Miren, si yo coloco acá la lámina justo, ahí tengo el agujerito, quiere decir que esa hojita va, cuando planche y la transfiera, me va a tapar el agujero. Bueno, entonces, buenísimo. Esta va a ir así y esta otra va a ir del otro lado y fíjense que las pongo enfrentadas. Una tiene la ramita para un costado y la otra que pongo más arriba tiene la ramita para el otro. Ahora la voy a acomodar un poco. Ahí va. Siempre es importante chequear que yo tape el agujerito. Ahí estamos, perfecto. Si se me saliera un poco de la circunferencia, no importa, no se preocupen, porque después cuando nosotros armamos el plato del sitio, eso queda perfecto. Y lo que voy a chequear es que justamente me queda un sector vacío de este lado y otro sector vacío de este lado que yo después completé con un esténcil. Ahí ya tenemos presentada la lámina. De este lado va a ir un esténcil, del otro lado va a ir otro. Y armé y armé así mi composición. Vamos a pasar ahora directamente al sublimado. Para sublimar, lo que hago es, miren, retiro, ahí, retire la tabla. Y lo que voy a hacer es que voy a ir directo con la plancha. Le podría poner un pedacito de cinta de enmascarar, pero les cuento la verdad. Las cintas vienen cada vez más pegajosas, así que lo que hay que hacer es usar un pedacito muy pequeñito, muy pequeñito. Y en lo posible hay que pasarlo por la tela previamente. Yo justo tengo un mantel con tela acá al costado mío, así que le quito un poco de adhesivo para que ese adhesivo no se pegotee mucho en la tela con el calor de la plancha. Y apenitas, miren, más chiquito todavía. Ahí va. Pueden usar la cinta azul también, esa que dicen que usan los pintores. Pero la realidad es que también está viniendo con un poco más de adhesivo. Voy a fijar ese pedacito y con el otro, apenitas, voy a fijar el otro. Una vez que tengo esto así, yo ya tengo mi plancha. Ya les conté la historia en la romántica. Esta plancha nunca tuvo agua, así que no se preocupen porque la ven así. Se utiliza plancha seca o, en este caso, jamás tuvo agua en sus conductos. Así que la puedo utilizar perfectamente. Lo que hacemos es temperatura máxima. Estoy trabajando con una plancha de 1.800 watts. Y ya les había contado que necesitamos, para que una sublimación nos salga perfecta, necesitamos arriba de 1.300. A veces van a escuchar que hay gente que les dice, con 1.100 watts sublima bárbaro. Bueno, yo les digo, no. No, porque no tienen potencia, ¿correcto? Así que a todas aquellas personas que el sublimado les falla, a veces no es la lámina, no son las tintas, no son ustedes, sino que es la plancha. ¿Sí? Primer elemento que es lo que tenemos que chequear. Bueno, ahora me voy a parar porque realmente la presión se ha separado. ¿Correcto? Entonces, coloco la plancha. ¿Y qué es lo que no tengo que hacer? ¿Planchar este movimiento? No. Yo una vez que puse la plancha, voy a hacer presión. Miren mi mano. Ahí está flojita. Ahí presiono. Bueno, ¿por qué? Porque el sublimado, ya se los expliqué, es un proceso químico, ¿correcto? Es un paso de estados, de estado sólido a gaseoso a través del vapor de la plancha y el líquido de la tinta. Y vuelve a transformarse en la tela a proceso sólido de nuevo. Entonces, lo que hago es presionar y direccionar el calor de la plancha, que ¿dónde se encuentra? ¿Por todos lados? No. El calor de la plancha está en el medio, con lo cual siempre yo coloco enfocando el medio de la plancha sobre la lámina. Y presiono, la voy girando para que el calor vaya parejo por toda la lámina. Ahora, fíjense que en ningún momento la levanto, no plancho. Yo lo que traspaso es calor, temperatura. Por supuesto, me habrán visto que puse una tela arriba para proteger. Voy a venir, voy a empezar a mirar cómo voy acá. Ahí va pasando. A veces la tela es un poco gruesa, por ahí también está bueno bajar a una tela más finita. Ahora voy a ver si cambio de tela. Y ¿sabes qué? Hay una cosa que me olvidé de poner. ¿Me das una hojita blanca? Charlando, charlando con ustedes. Me olvidé de una parte importante. ¿Por qué? Si yo no pongo la hoja blanca abajo, la tinta pasa, y es lo que pasó. Así que miren, ¿ven? Está bueno aprender de los errores. Ahí va. Esto está bueno, ¿saben para qué? Para que ustedes vean que todo se soluciona. Vuelvo a poner la hoja blanca abajo. Bien. Voy a poner acá, tengo una tela un poquito más finita. Ahí va. Y voy primero entonces, temperatura máxima. Ahora sí, van a ver automáticamente cómo pasa la temperatura. Ahí va. Ahí va transfiriendo. Vamos a dar la vuelta del otro lado. Así, mientras tanto, acomodo y voy con la otra. Ahí va. Giro el papel. Siempre pongo un papel abajo, más que nada es para proteger la tinta. Vamos a ir directo. Yo conozco mi plancha. Entonces, como conozco mi plancha, me arriesgo a ir derecho, sin ponerle nada arriba. Ahí va. Ustedes tienen que saber más o menos cuál es la temperatura. Entonces, antes de hacer el proyecto, siempre prueben en una telita aparte. ¿Correcto? Ahí va. Perfecto. Con paciencia. Siempre acá lo importante es presionar. Me está molestando la cinta. Entonces, la voy a sacar. Ven esto es lo que tiene la cinta. Esto es lo complicado de la cinta. Que se adhiere. Presionamos bien. Miren. Ahí va. Le faltaba un poquito de temperatura a la plancha. Por eso hay que dejarla que caliente muy bien. Cuanto más caliente está la plancha. Ahí les voy mostrando. Ahí va transfiriendo perfecto el color. Tanto las láminas blanco y negro como las láminas color son full color. Quiere decir eso, que son de excelente calidad el colorido. A todas aquellas que ya la usaron y ya las probaron, voy a pasar un poquito a esta, porque esa ya casi está. Miren. Ahí va. Voy levantando. La lámina es así, ¿sí? Tiene un desnivel de colores. Más fuerte en un lado, un poco más tueno en las puntas. Hay que presionar fuerte. Y no levantar la plancha. Eso es lo más importante. Miren. Ahí va transfiriendo. Ahí va. Perfecto. Ahí ya tenemos. Voy a sacarlo de acá. A ver si ahí la ven. Ahí está. Ya tengo perfectamente transferido. Miren si no ponía el papel. Se pega abajo. Igual esta es mi tabla de trabajo. Así que está muy lavada, pero también está muy gastadita. Bueno, ahí tenemos perfectamente transferido el diseño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Directamente con esto voy a pasar a pegarlo, a armar mi plato de sitio. Voy a hacer lo que hice cuando arranqué. ¿Qué busqué? Que mi ramita o la hojita justo me tapara el agujerito. Así que perfecto ahí. Ahí se los muestro. ¿Ven? Miren cómo queda. Vamos a dar vuelta al plato. Yo como soy una meticulosa, el platito lo pinto de adelante y de atrás. ¿Sí? Para que quede perfecto. Vamos entonces ahora a cortarle rápidamente. Vamos girando y le voy cortando unos tajitos para que yo ahora cuando comience a pegar toda la tela puedan doblar la circunferencia con facilidad y no me haga pliegues. Entonces, no corto hasta el fondo, ¿eh? Son unos tajitos ahí a simple vista. Yo esto quería hacerlo para que ustedes lo vieran porque muchas veces me dicen, ay, yo lo hice como vos y se me arrugó todo. Entonces, lo que quiero es contarles, como siempre, los pequeños secretos que tiene todo. Ahora, ¿con qué vamos a pegar? Simple y fácil. Adhesivo vinílico, cola vinílica. Yo utilizo esta porque realmente es extraordinaria y no me falla jamás. Me voy a poner un vasito de agua cerquita. Voy a poner un trapito. Voy a retirar las láminas que tengo cerca mía porque si las mojamos, atención eso que me encantaría ir contándoles mientras tanto. La lámina de sublimación es una lámina que yo tengo que cuidar, sobre todo, que no le salpique agua, ¿sí? Porque las tintas se estropean si le salpica agua o si se mantienen en un lugar muy húmedo. Por eso siempre hay que conservarlas guardadas adentro de las bolsitas de nylon que las protegen. La sacan cuando la van a utilizar, subliman y una vez que sublimó, ya está. Eso no se va a correr jamás, al contrario, porque se fija por el calor y porque el nylon de la composición que tenga la tela que yo esté usando. En este caso el poliéster. Bueno, fíjense, coloqué un poquito de cola vinílica y ahora voy a hacer simplemente esto, chicas. Miren lo fácil que es. Al contrario, no es difícil y además lo que deben hacer es pasarlo un poquitito al borde de la madera. Y voy subiendo. No quiero manchar. Ahí va. Vamos pegando. Esto lo hacen rapidísimo. De verdad, se ponen en un rato, se armaron un set. Subo todas las telitas para arriba. Con el pincel estiro bien la cola vinílica y es más, le voy a pasar un poquito por arriba sellando la tela. Ya estamos. Esto es rapidísimo. Yo no quería dejar de mostrárselos porque realmente me pareció que era importante que ya que iban a aprender a hacer el plato de sitio, lo aprendieran todo como corresponde. Bueno, ahí va. Sigo subiendo. Y además de esta manera les queda súper prolijo. Acá no hay nada para coser. Hola María Inés. Sí, te estoy viendo. No les puedo ir contestando porque estoy concentrada trabajando, pero ustedes saben que yo después me pongo y respondo todos los mensajes. Me encanta leer las cosas que escriben. Les presto atención. Si necesitan sacarse dudas respecto a las láminas. Recuerden que nosotras tenemos las láminas a la venta en nuestra tienda Nube. Así que pueden adquirir ahí los catálogos. También estamos trabajando, adquiriendo puntos de venta, sí, para artísticas librerías y para talleres también. Así que ahí las va a atender Nati súper amablemente. Y las va a informar, las va a asesorar y las va a aconsejar. Y también tenemos entregas y tenemos delivery. Y este mes de noviembre se vienen los vivos. Un vivo por semana con técnicas e ideas con láminas para sublimación. Ahí está. Miren, rapidísimo. Ya está. Terminado. Miren cómo queda el borde. Perfecto. Miren cómo queda el plato. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Esto lo voy a dejar así? No. Pasame el terminado un segundo que les muestro. Miren cómo está el terminado. Impecable. ¿Qué tiene? Corté un pedazo de lienzo. Con la tela que tengan, porque además pueden hacer un composé. No necesariamente la parte de abajo tiene que estar hecha con la misma tela. ¿Sí? Yo en este caso, ya me traje cortado. ¿Sí? Tenso y ahí lo voy a poner y vamos a terminar de armar el plato. Ahí va. Yo me quiero apurar también porque no quiero que me falte tiempo para enseñarles todo, que son cosas súper simples. Bien. Entonces, ahí estamos. Todo con cola vinílica. Chicas, les dije, me van a amar, ¿eh? Yo sé que me quieren, pero después de esto, me van a amar más aún, porque fíjense que no van a coser nada. Y la cola vinílica para pegar la tela, para hacer entelados, es magnífica. ¿Sí? Nos aseguramos que el proyecto quede impecable, prolijo. La idea siempre es esta que yo hago. Y luego, fíjense con qué rapidez, saco la cola del mismo envase, pincelo, porque el pincelito lo que hace es no dejarme bodoques de plasticola o de adhesivo vinílico. Y emparejar todo. Y emparejar todo. Cuando esto seca, por supuesto, queda transparente. Y no solo que quede adherido y que no lo van a poder sacar nunca más, se los aseguro. Sino que además, ustedes le pueden dar por arriba una mano de cola vinílica, apenitas bajada con agua diluida. La pincelan toda de manera prolija por abajo y la dejan secar. Les queda absolutamente plastificado. Ahí estoy leyendo alguien que dice, odio la aguja y el hilo. Bueno, ¿viste? Yo sabía que tenía una solución para ustedes. Así que, cuando esto se seca bien, ¿sí? Si les llegara a quedar algún... Algo despeluchado, un espacio que se levanta o se sale un hilito, tranquilas. Agarran el mismo pincel con la cola de vinílica, lo pincelan bien. Y cuando se secó, que quedó bien rígido, toman una tijera y empiezan a cortar. Ahí va. Y lo emparejan al ras. Miren, ahí está. Perfecto. Ahí ya tengo mi plato. Listo. Me faltan solo los detalles y elegí para este caso un esténcil, ¿sí? Un esténcil que me encantó porque tenía palabras que me gustaron, que sirven tanto para la Navidad como para la vida cotidiana, ¿sí? Así que está súper de moda todo este estilo. De este lado le voy a poner la palabra paz, pero esto está en inglés, o sea, peace y amor. Y que la tengo acá, love. Y joy, que es disfrutar, fue la que elegí para poner en el plato. Entonces, lo que voy a hacer es encinto un poquito los costados, porque como estoy en tela y no estoy en madera, acá no me puedo equivocar. Si se me pasa el pincel, enchastro la tela. Entonces, tengo que tener la precaución de colocar en los laterales, donde no voy a utilizar nada del diseño que rodea a la palabra. La encinto y así trabajo de manera mucho más cómoda. Así que vamos a tomar un pincelito. Voy a poner este en agua, el de la cola. Voy a tomar un pincelito. Yo uso uno de cerda duro, rígido, ¿sí? Que es un ponceador. Ustedes perfectamente pueden manejarse con alguno más chiquito o con algún pincel de cerda que tengan durito, ¿sí? Viejito, que son perfectos para esta ocasión. Y trabajé con dos tonos. Trabajé con el French Linen, ¿sí? Que es un color visón precioso. Y con el rojo. Como hay una preponderancia del rojo, porque lo que yo quiero es que las palabras resalten el diseño, miren lo que voy a hacer. Primero, voy a tomar un poquito de rojo. Tomo apenitas, lo acomodo de manera circular en la bandeja. Pásame un papelito absorbente. Ay, buenísimo. Gracias. Bien. Entonces, como siempre, técnica de pincel seco. Y si voy sobre tela, más todavía voy a descargar. ¿Por qué? Porque la tela no es como el papel o la madera. Tiene mayor poder de absorción. Así que directamente van a presionar. Siempre de manera circular. Para que se pase de forma pareja. Y una vez que hice eso, dejo mi pincel con rojo de lado. Tomo otro pincelito limpio, también rígido de cerda. Puede ser alguno así gastadito, bien viejito, que nos viene en bárbaro para esto. Cargo el French Linen, lo descargo. Y le voy a hacer unos toques en la base. No había cargado poquito. Así que esto lo que le va a dar es como movimiento, una sensación de dos tonalidades diferentes a la palabra. Levanto el esténcil. Ahí les muestro. Ya tenemos, voy a ir acomodando un poquito de celu, así ustedes pueden ver. Ahí se ve perfecto la palabra paz. Del otro lado hacemos la palabra amor, de la misma manera. Y ahora, siempre recuerden encintar. Perfecto. Más que nada, encinto porque yo no quiero... Sin presionar demasiado. Lo que estoy evitando es que cuando venga con el pincel, se me manche la tela. Vuelvo otra vez a cargar, otra vez con el China Red. Y una vez que cargué, vuelvo al esténcil. Siempre presionando, frotando. Recuerden lo que les dije recién, la tela tiene mayor poder de absorción con la pintura. En este caso la estoy usando directa, pero también hay un tip. Podemos a la pintura ponerle, como es pintura a la tiza, un poquito de suavizante para ropa, para que se deslice mejor y para que quede más suave. Ahí vamos. Ilumino por abajo con un poquito de French Linen. Y ya tengo... Voy a levantar. Y ya tengo mi indicador, mi plato de sitio, mejor dicho, terminado. Miren qué simple. Vamos a pasar ahora al portacubiertos, ¿sí? Vamos a pasar al portacubiertos. ¿Qué es este que está acá? Y ahora les voy a contar cómo lo armé. Van a ver qué sencillo que es. Es este, ¿sí? No sé si estamos un poco cerca. A ver, ahí. Ahí estamos mejor, ¿sí? Sí, impecable. Ahora me acomodé mejor, ¿eh? Bueno, voy a retirarle al stencil porque también lo voy a usar. La palabra joy me va a tener que quedar libre, ¿sí? Porque es la que voy a utilizar. Miren lo que hice con el portacubiertos. Esto es súper simple. Lo primero que tengo que, para tomar la medida del portacubiertos, tengo que ver qué cubiertos voy a elegir. Yo elegí estos que son una herencia de familia, de mi madre. Entonces, mis cubiertos están siempre en mis mesas navideñas. Lo primero que hice fue utilizar el cubierto y corté una tira. Fíjense, una tira, que ahora van a ver ustedes, de este ancho. ¿Cómo lo dictaminé el largo y el ancho? Porque sencillamente apoyé mis cubiertos, siempre intentando que tengan un espacio, que no salgan, ¿sí? Tienen que quedar dentro de la base del portacubierto y doblé para arriba. Y ahí, de esta manera, fíjense, dije, ¡ay, esto está buenísimo así! Lo voy a hacer de esta manera porque a las chicas les va a encantar. No tienen que coser, cortan rápido y además tienen a la medida de los cubiertos que ustedes van a colocar. Lo hacen en base a sus cubiertos, ¿correcto? Entonces, yo miré el ancho, ¿sí? Quería que entraran y salieran fácilmente, así que esto tiene exactamente, lo voy a medir y les voy a contar. Mi portacubiertos tiene 13 centímetros de ancho y de largo, total, ¿no? Contando lo que voy a doblar, tiene 30, 40 centímetros. Así que la tela tiene 40 de largo por 13 de ancho, que como está puesta doble, miren qué fácil, no tiene 13. Dos veces 13 es 26. Así que mi rectángulo tiene 40 por 26. ¿Qué hice con esto? ¿Lo doblo al medio? Plancha. Lo plancho. Lo plancho bien, le marco bien la mitad. Perfectamente impecable planchadito. Una vez que lo planché, en vez de hacerle costuras y tener que coser, usé la plancha. ¿Y qué hice? Ahí les muestro. Miren. Hice un doblez, un dedo, un centímetro para adentro. Ahí está. Miren, ¿ven? Lo planché. Doblé, doblé un centímetro, con la uña lo marco, con la plancha lo plancho. Y me quedaron perfectamente, ¿saben cómo se llama esto? Cambrear. Lo aprendí de chica. Del otro lado, igual, miren. Y ahí ya tengo los dos dobleces. Y lo mismo hago con los otros dos laterales. ¿Sí? Un centímetro hacia adentro, lo marcan bien con la uña. Y una vez que lo marcaron, plancha. Y la plancha lo que hizo fue asentar la tela. Entonces, me quedó todo. Ahí ven los bordecitos, miren. Perfecto. Así que yo ya tengo lista mi pieza para empezar a pegarla. ¿Cómo la voy a pegar? Voy a usar, y ahora me van a amar más todavía, silicona líquida. Tan simple como esto. Cualquier silicona líquida no deja marcas, no queda gordo. No, si ustedes son prolijitas para trabajar, lo hacen rapidísimo y queda precioso. Así que directamente ahora, lo que voy a hacer es, primero, ponerle silicona líquida un poquito ahí en la punta para agarrarlo. Le voy a poner un poquitito en la otra punta para agarrarlo. Y lo mismo hago en los otros dos extremos. Fíjense qué poquito que coloco, ¿eh? No hace falta estar poniendo un montón de adhesivo. Una vez que me aseguré mis cuatro puntas, vuelvo a doblarlo. Como ya lo tengo planchado, esto directamente se acomoda solito. Ahora que lo tengo así, voy a pegar. En vez de coser, voy a pegar. Coloco silicona líquida. Vamos a ver, ahí quiero que me vean. Perfecto. A lo largo primero. Y ahora, lo voy a hacer así, ustedes me ven. ¿Sí? Lo que tengo que tener siempre es el cuidado y la precaución de que me coincidan y no me queden torcidos. Ahí va. Bien enfrentado, un borde de la tela con el otro. Presionan, bien presionado. Esto, en un ratito, está totalmente seco. Una vez que hicieron esto y ya cerraron la tela, ahora voy a hacer lo mismo en los bordes. Voy primero con este. Lo cierro. También podrían no cerrar el borde de arriba, dejarlo abierto para meter la servilleta. Otra buena opción, ¿eh? Ténganla en cuenta. Yo lo cerré porque a mí me gustaba así, pero bueno. Ahí va. Perfecto. Ya tengo el otro borde pegado. Voy a cerrar el de acá abajo. ¿Alguien que haya contado los minutos? Pero nada. Diez minutos tienen armado el portacubiertos, ¿sí? Ahí ya lo tengo todo pegadito. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mis cubiertos. Los voy a poner. Y esto me va a marcar la altura donde voy a pegar esta tela con la de abajo, ¿sí? La parte de arriba con la base. Así que ahí directamente, otra vez, coloco silicona. Primero voy por ese borde. Presiono. Así que todas las medidas son en base a los cubiertos que yo tengo. Ahí voy otra vez. Silicona de nuevo. Y ahí otra vez. Bien apretadito. Eso sí, ¿eh? Presionen bien. Después, si tienen ganas y les agarra el ataque de costura, le pueden hacer un punto festón. Pueden hacer algún punto de bordado como para cerrarlo y que esto les dure eternamente. Pero para las que no saben coser, ahí tienen. Perfecto. ¿Le faltó esto? El sublimado. ¿Sí? ¿Qué utilicé acá? Utilicé de esta otra lámina que ahora les quería mostrar. Acá está. Acá está. Es esta otra que viene combinada con los muérdagos. Vienen los dos frutitos de las bellotas. Y esto lo subliman acá. Tan simple como eso. Yo en este caso, ustedes lo pueden sublimar antes, pero yo estaba muy concentrada en mostrarles a ustedes. Lo pueden sublimar antes de coserlo. Si no, miren la opción. Papelito en el medio. Le paso un papel, una hojita blanca. ¿Para qué hago esto? Para que no pase del otro lado la tinta. Ahí va. Pongo mi lámina. Otra vez. Ahora lo voy a bajar un poquito, así lo ven mejor. Apoyo. Plancha recontra bien caliente. Y vengo directo. Presiono bien. En ningún momento desenchufe la plancha yo, así que esto va a pasar. Miren, rapidísimo. Ahí va. Saco el papel. Y ahí tenemos. Ya está sublimado. Les voy a mostrar directamente en el terminado para seguir avanzando. Hice exactamente lo mismo. Miren. Una vez que sublimeé, coloqué el esténcil con la palabra paz y coloqué amor. Y directamente con esto ya tengo mi porta cubiertos que me hace juego para mi set. Paso al plato. Bueno. Les voy a contar ahora súper simple. Hasta inclusive para los platos que tienen. Yo lo que utilicé, acá tenemos el terminado. Vamos a ver que lo voy a dar vuelta. Perfecto. Tenemos la lámina, ¿sí? Plato de vidrio, transparente. Lo primero que hice, ¿qué tengo que hacer para trabajar en el vidrio? Uno lo mira estampado, es divino. Bueno. Por eso se llama técnica invertida. Porque trabajamos de lo que vemos adelante de todo. Es lo primero que vamos a trabajar en el plato. Si ustedes lo observan, este plato tiene una técnica de estarcido. ¿Sí? Yo le hice estarcido, que es esa técnica que hacemos tan bonita con el cepillito de dientes, salpicando. Podemos combinar uno, dos, tres colores. Lo podemos hacer con dorado. Yo elegí el rojo y elegí el French linen porque eran los tonos que usé en mi decoración. Así que ahí les muestro para que lo vean de cerquita. ¿Se ve bien? Bien. Una vez que, primero, antes de ir al sublimado, yo tengo que hacer el estarcido. Entonces, toman el plato de vidrio, lo van a dar vuelta y vamos a trabajar de este lado, de la parte de atrás. El primer paso justamente va a ser trabajar con... Vamos a bajar un poquito si me ven bien. Voy a trabajar con el rojo, voy a trabajar con el cepillito y con el French linen. Toman el cepillo, lo cargan. Ahí. ¿Sí? Y directamente, acá vamos a quedar todas rojas, porque esto hace un poco de enchastre, con lo cual ustedes lo que tienen que tener la precaución es de poner una bolsita de nylon abajo o algo por el estilo. Van salpicando todo el plato. Pueden limpiar en un papelito absorbente y cambiar de color. Y pasamos al French linen. De esta manera, salpican con el French linen todo el plato. Enfóquense más que nada en todo lo que es el contorno del plato. Y no tanto en la base. ¿Para qué? Para que se pueda lucir la lámina que vamos a sublimar ahora, que la vamos a sublimar sobre papel. Yo saco este y voy a pasar a uno que ya tengo bien sequito. Así lo ven. Esto, por supuesto, lo dejan secar. Ahora no se ve mucho, pero me voy a buscar la manera de que lo vean. Ahí. Vamos a poner una telita atrás. Y entonces ahora lo van a poder ver. Miren. ¿Ven? Ahí está todo seco, el estarcido. Una vez que yo tengo el estarcido seco, me voy a concentrar en el sublimado. ¿Qué hice para esto? Vamos a sublimar, que es papel de seda. Ya se los había enseñado, pero sigo insistiendo porque el público está re en nuevo y porque hay mucha gente que tiene muchas dudas. Es tan sencillo como esto. Me van a decir, ¿sublimás papel? Sí, hace muchos años que descubrí esto. Fueron como las primeras láminas de seda. Yo las hice con mis propias láminas de sublimación. Así surgió la famosa movida de la lámina de seda. Utilizando papel de seda y sublimándolo. Recorto de la lámina. Fíjense, la recorté bien toda por el contorno. ¿Sí? Así como la recorté, la voy a sublimar sobre el papel. El papel de seda tiene también un derecho y un revés. Hay un lado que es muy mate y hay un lado que es muy brilloso. ¿De qué lado van a sublimar? Del mate. ¿Sí? El lado mate es el lado que voy a sublimar. Voy a usar una hoja blanca de las de computadora. La ponen en la base. Colocan el papel de seda con el lado brilloso para abajo y el lado mate para arriba. Recortaron la lámina y la van a colocar con el diseño boca abajo sobre el papel de seda. Y ahora directamente... Dame un... No, ya está. Ahí encontré. Le voy a colocar otro papel blanco arriba porque ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como estoy trabajando con un papel muy finito y yo conozco mi plancha, mi plancha está en máximo, no quiero que me queme el papel. Entonces lo cubro con otro papel blanco simplemente para protegerlo. Y ahí voy otra vez con la plancha, temperatura máxima, apoyo y presiono. Miren mi brazo, ahí está flojo y ahí presiona. Por eso la sublimación es una técnica en la que hay que pararse para hacerla. Voy girando, voy presionando y me voy quedando para darle tiempo al que el calor se transfiera. Igual esto es súper rápido. Miren, miren, ya pasó. Ahí tenemos, ahora sí, lo voy a mostrar desde acá. Miren, ahí tienen la lámina de seda, el papel de seda sublimado con las belletas. Con esto, así como está, ¿qué voy a hacer ahora? Un decoupage sobre el vidrio, tan simple como eso. ¿Cómo lo corté? Fui buscando realmente en toda la casa algo que me diera la circunferencia de este centro. La que tiene un compás, la toma con compás y lo corta con compás. La que no, siempre algo redondo hay en la cocina que nos sirven para sacar el formato. Yo justo encontré la base de este cuenquito que me vino perfecta. Corté la circunferencia con esa medida y ahora voy a hacer el decoupage. ¿Cómo hago el decoupage? Otra buena pregunta. Este es el derecho que yo sublimé. Esto que yo sublimé va contra el vidrio, pegado sobre el vidrio. De esta manera voy a hacer el decoupage. ¿Con qué lo voy a hacer? Con barniz mate. Si tienen producto para decoupage sobre vidrio, lo pueden usar perfectamente. Pero aquellas que no lo tienen, yo quería que supieran que también se puede hacer con esto. Así que van a tomar un pincelito. Siempre un pincelito suave. Voy a colocar un poquitito de producto acá en mi bandejita. Estoy usando un bandejita mate. ¿Por qué mate? Porque no me va a dejar marcas. Eso es fundamental. Y si no, algún producto de esos que usan ustedes para armar decoupage en vidrio. Pincelan la superficie pareja, estirada, que no me queden borbotones de producto. Y ahí empiezan rápidamente a estirarlo y a pegar la lámina. No me digan que no fui super exprese. Pensé en todo para que se pusieran a crear de todo. Ahora lo acomodan un poquito. Suavemente con los dedos. Y me voy a ayudar con un nylon, un foil de cocina o simplemente una bolsita de nylon. Y yo tengo una espatulita blanca por acá que amo. Con esta espatulita van a empezar a fijar la lámina que pegaron. Siempre del medio hacia afuera. Le vamos a quitar el aire en el caso de que tenga aire. Y vamos a hacer que se adhiera correctamente. Una vez que ya la estiré, voy a levantar con suavidad el foil. Lo voy a dar vuelta y así, envolviéndome el dedo, voy a empezar suavemente a presionar. Cerciorándome que haya quedado todo correctamente adherido. Una vez que esto quedó pegado, ahora le tenemos que dar tiempo para que se seque. ¿Qué hago? Le puedo poner la palabra. Sí, yo en el terminado le puse el joy, que acá no lo hice. Pero lo tienen que hacer antes de sublimar. Y por último, lo voy a sellar. Porque si yo a esto no le doy color, no se ve. Entonces, directamente ahí, ustedes toman una esponjita. También pueden hacerlo con pincel. Pero yo les digo una esponjita porque es más práctico, es mejor. Y porque la pintura latiza, esponjeada sobre superficies no porosas, cumple la función correcta del sellado. Ahora les voy a pasar un segundito, así ustedes ven. Voy a utilizar el Antique. Voy a poncear. Fíjense, tomo el producto con la esponja. Y empiezo a cubrir el plato del lado de atrás. ¿Cuántas manos le voy a dar? Dos o las que sean necesarias, ¿sí? Hasta que el plato esté bien cubierto. Esto es pintura a latiza, para las que están preguntándose. Y después, una vez que esto está bien seco, se le pueden dar una o dos manos de hidrolaca. Y el plato queda perfectamente para utilizar. Lo único que no pueden hacer es meterlo en el lavavajilla. Pero lo pueden lavar perfectamente, ¿sí? Dos manos de hidrolaca. Acá los secretos son los tiempos de secado, ¿sí? Y ahora que viene el calorcito, no hay lugar a dudas. En el invierno tenemos que estar peleando con la humedad, con las lluvias. Ahora con el calor, miren que estoy trabajándolo así. Enseguida de haber hecho el decoupage. Ustedes tienen que dejar secar el decoupage correctamente. Y cuando está bien seco, recién ahí, comienzan a trabajar la parte de atrás del plato. Lo van a cubrir todo. Bueno, yo ahora, ahí va. Ya voy a pasar a mostrarles bien el terminado, porque no quiero estropear esto, porque es muy factible que se levante al ejercer la presión con la esponja y la pintura. Pero quería que ustedes vieran cómo lo voy cubriendo, ¿sí? Ahora sí, voy al terminado y ustedes ya lo pueden ver perfectamente. Y me voy acomodando. ¿Ven? Ahí está. Perfectamente. Este tiene dos manos. Y tiene dos manos de hidrolaca. Así que esto sirve para utilizarlo. Por eso lo podemos poner en la mesa. Por eso podemos perfectamente armar la mesa. Usarlo para armar una mesa dulce, para armar una mesa de postres, para lo que gusten, ¿sí? Así que llegamos al fin. Parece mentira, pero ya llegamos al fin. La verdad les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Espero realmente que se pongan a trabajar, que les haya gustado la idea, que sea un disparador para poder armar una mesa linda. Sé que va a ser una Navidad especial o diferente. Voy a poner los lentes porque la verdad es que si no, no veo. Sé que va a ser una Navidad especial y diferente. Sé que no van a ser grandes familias todas, muchos reunidos, porque, bueno, todavía tenemos que seguir cuidándonos. Pero lo importante es poner una linda mesa, que eso va a traer una buena energía. Nos va a fortificar un poquitito, ¿sí? Voy leyendo un poquito. No sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, creo que ya casi, casi estoy. Así que ya estamos. Es tiempo. Les voy a dejar un beso enorme. Agradecerles muchísimo habernos acompañado y desearles que tengan unas lindas fiestas en paz y en armonía. Les mando un beso enorme a todas y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión de la Expo Arte Virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!